En el audio se escucha una maleta, así el ruido de una maleta que se abre, y a Villaverde diciendo, 100 grandes para usted, para usted, le vuelve a repetir. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. No es la primera que me han mandado de tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Se escucha en el audio, esa es la transcripción, habla a Samir Villaverde y se dirige a Juan Silva. Hay un audio, hay un audio, nuevo audio, fuerte. Audio que además ya está en manos y eso es lo que es, lo que por lo menos a mí me llama la atención. Ya está en manos del fiscal de la nación. Es un audio que la fiscal Cesenarro se lo ha enviado, que está en despacho del fiscal de la nación. Es un audio entre Samir Villaverde García y Juan Francisco Silva Villegas. De arranque, de saque, en entrevistas, en cosas, ha dicho en reiteradas oportunidades. Juan Silva, no, no me acuerdo, no creo, lo conozco, yo no hablé nunca. Así entró al Ministerio de Transporte, no llegó a mi departamento, no llegó a mi casa. Bueno, con este audio desbaratado absolutamente todo. No solo le conoce, le recontra, super conoce. Según este audio habrían hecho tratos, pero así. Personalísimos. Personalísimos. Según la transcripción de un audio que data del 4 de noviembre del 2021, el encarcelado empresario Samir Villaverde realizó el pago de un soborno al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por parte de la empresa Tableros y Puentes, Sociedad Anónima. Recuerde que Tableros y Puentes ha sido una de las tres empresas consorciadas que ganaron la licitación del puente Tarata, la obra de Puente Tarata 13. Según la transcripción en manos ya del Ministerio Público, del Fiscal de la Nación, en informe enviado por Carla C. Senarro, fiscal de anticorrupción, en este pago tendría relación directa con el caso Tarata. Villaverde cumple prisión preventiva de 24 meses en el penal Ancon 1, que como saben ha sido el pedido ratificado por la segunda sala penal de apelaciones. En el audio se escucha una maleta, así, el ruido de una maleta que se abre, y a Villaverde diciendo, 100 grandes para usted, para usted, le vuelve a repetir. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Se escucha en el audio, esa es la transcripción, habla Samir Villaverde y se dirige a Juan Silva. Silva, en el momento, 4 de noviembre, año 2021, ministro de Transportes y Comunicaciones, responsable, por supuesto, de la cartera y de las cosas que podrían estar ocurriendo a nivel de gestión, en Provías Nacional y Provías Descentralizada. Unos 21 días después, el 25 de noviembre del 2021, se firma el contrato con estas empresas consorciadas. Villaverde, quien le dice al ministro todo el rato, o al exministro, en ese momento ministro, le dice, Juancito por aquí, que Juancito por allá, que Juancito y Juancito. Le asegura a Juancito que la carrera de Tarata, cuando hablan de carrera están hablando de licitación, de proceso, cuando hablan de carrera están hablando de todo lo que corresponde a armar la entrega. Dice, la carrera de Tarata ya está ganada. Y que hay otras dos en camino que ya tienen el control, que no son grandes, son de 65 y de 64 millones, y refiere que se vienen otras más de 265. Se supone, es evidente, que se están hablando de millones de soles. Aquí está la transcripción. Le dice, Don Juan, soy yo, Samir. Ya, ya, ahorita, le responde Juan a Samir. Y se escucha que se abren puertas, se abren rejas. Samir está subiendo, y bueno, se encuentran y Samir le dice, usted está igual que en la foto. Y Juan le responde, sí, estoy igual. Y Samir dice, sí, Juancito, está igual. Ay, Don Juan, estoy tan cansado, pero ya pasó lo más difícil. Ya dieron la confianza. Y Juan Francisco Silva le responde, le dice, sí, pero me están haciendo leña. Samir Villaverde sigue, y aquí hay un alto, en realidad hay bastante texto. Sí, pero mire, le digo la verdad, está mala forma como la prensa nos quiere armar la pauta. Lo que usted ha dicho, que de secreto hay, usted ha dicho que va a cambiar, sino que, oh, 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 bueno. Bueno, habla, 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 dice ahí que viene una de 80. Esta semana se vienen y salen, esas sí son grandecitas, 265. Van a salir 18 conservaciones en descentralizados. Se supone que habla de ProVías descentralizados. En la parte nacional, o sea, ProVías Nacional, van a salir como 11. Entonces, digamos, a diciembre van a haber cantidades, pero siempre hay un intervalo de esperar la buena Pro, los documentos y todo ese tema. Pero los amigos de Tapusa, Tableros y Puentes, o sea, Anónimo, que es una empresa que ganó también la licitación como parte del consorcio, han mandado, aquí me han mandado un presente para usted. Ahí se abre una maleta, 100 grandes. Bueno, y ahí sigue diciendo todo, ¿no? Esto es lo que ya les hemos comentado. Y Juan Francisco Silva le dice, sí, 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 claro. Sale la conciliación, don Juan, ahí tenemos usted un panorama, ese sí es de golpe. Solamente está que Anatolio me dice lo que pasa, hemos estado de viaje. Bueno, hablan, hablan, hablan. Hay que ver completa esta transcripción, que la verdad dice muchísimo de la relación entre Vía Verde y Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, que aquí, en otros medios, ha dicho, ha negado tajantemente, y ha vuelto a decir lo que dicen todos, ¿no? Desde Fujimori, eso de soy inocente. Han dicho todos, soy inocente, soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y claro, bueno, sí, pues, son inocentes hasta que vengan los audios, las acusaciones fiscales y en algún momento, ojalá, las decisiones del Poder Judicial.